En el día de ayer, en la localidad del Partido de la Costa, en Santa Teresita, en el Instituto Superior de Formación Docente 186, estaba convocada una reunión de delegados docentes, donde iban a participar directores, inspectores, maestros, profesores del SUTEBA, y cuando llegamos a la reunión nos encontramos con una guardia pretoriana, con una guardia especial, de un grupo especial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ustedes pueden ver las imágenes, en el interior de la escuela y cuando se les preguntó por qué estaban ahí, manifestaron que venían porque se enteraron, se enteraron entre comillas, también en la cuestión de inteligencia, que están haciendo, que había una reunión de delegados docentes y que les ordenaron, el jefe de la departamental de Pinamar les ordenó estar presente, enviar a ese grupo y que iban a estar presente cada vez que nosotros convocáramos una actividad similar. Lo que es contrario a la democracia, no puede intervenir la policía, ni en reuniones de partidos políticos, ni en reuniones de sindicatos, ni en reuniones de clubes, de instituciones de la vida democrática de nuestro país. Esto, la verdad, nunca nos había sucedido. En la madrugada de ese mismo día, el día de ayer, en la ciudad de La Plata, nosotros habíamos determinado con el Frente Gremial, los cinco gremios del Frente Gremial, pegar unos afiches que le reclamaban a la gobernadora Vidal que no recortara el presupuesto de la educación, y le reclamábamos en otro afiche la reapertura de paritarias, y una patota con amparo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, impidió con violencia que siguieron pegando afiches, les sacaron los afiches, les sacaron los celulares, les pegaron y luego de eso, les dijeron que se subieran a las camionetas y a los autos y los custodiaron hasta la autopista de Buenos Aires de La Plata, que salieran fuera de La Plata. Son dos hechos gravísimos que denunciamos, le reclamamos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es responsable de la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires, al ministro Ritondo, una respuesta concreta sobre este accionar, al director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, que yo hablé por teléfono en el día de ayer cuando vimos esta guardia de la policía. Por supuesto, decirle a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que así no se resuelven los conflictos, que el conflicto se resuelve convocando a los docentes a discutir paritarias, no queremos perder poder adquisitivo y convocando a los docentes y a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires a discutir el presupuesto. Por último, para que ponderen lo que significa ese recorte, con ese dinero se podrían construir 1.700 jardines de infantes o se podrían construir casi 1.000 escuelas secundarias. Eso significa el recorte en el presupuesto en educación de la provincia de Buenos Aires. Nosotros reclamamos el respeto primero a los derechos que tienen los trabajadores, respetar las reuniones de legado, respetar la decisión de pegar afiches para denunciar, como corresponde en una democracia, el recorte de un presupuesto educativo, respetar la práctica sindical. Es lo primero que tiene que hacer este gobierno, porque lo contrario es acercar el fósforo a un tanque de nasta. Lo contrario es pretender que amedrentando, que apaleando o que haciendo ostentación de la fuerza, los reclamos se acallan, los reclamos desaparecen. Y eso no va a pasar. El pueblo argentino ha dado sobradas muestras de que no es a los palos como se resuelven los problemas y creo que en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que entender que esto no puede quedar impune. Hay que hacer una profunda investigación para ver quién dio la orden de proteger a quienes apalearon, a los que pegaban afiches, quién dio la orden de que la policía estuviera presente en las escuelas. Los problemas sociales se siguen planteando. Hoy hay una marcha que cuenta con el apoyo de nuestra central. En general creo que el gobierno debe entender que la reapertura de paritarias, que la emergencia social, que la posibilidad de encontrarle una solución a los problemas del hambre, de los despidos, de la falta de trabajo, sería el único camino sensato para que la democracia en nuestro país se fortalezca y para que dejemos de pasar las penurias que se están pasando. Van a tener la férrea oposición de los docentes organizados si quieren ajustar en educación, desde Ushuaia a la Quiaca. Así que la solidaridad de todas las organizaciones de base de Cetera hacia Azuteba y hacia el frente gremial, en este caso hacia Azuteba que ha padecido la actitud represiva de la policía en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer la denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo, vamos a hacer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, vamos a hacer la denuncia a la Confederación Sindical Internacional, a la Internacional de la Educación, a la Internacional de la Educación de América Latina, también vamos a hacer llegar esta cuestión a la OCDE, a los países de la OCDE. No es contra el SUTEBA solamente, no es contra la FEB, UDA, MET, el SADOP, no es contra el Frente Gremial Docente Bonerense solamente, es contra los docentes y contra la Escuela Pública. Y los sindicatos estamos para defender a los docentes, a los trabajadores y a la Escuela Pública. Hagan lo que hagan, no nos van a hacer callar, vamos a seguir levantando la voz, defendiendo la Escuela Pública y poniendo bien alto la dignidad de los trabajadores en la educación. Muchas gracias.